¡Suscríbete al canal! 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 Ah, y una comida corrida que probablemente me gustó mucho más. ¿Picante sí o no? Poco, poco. Es que yo soy malo para el picante, me pica mucho la boca. Pero una comida muy rica, comida corrida, le llaman acá mole con pollo. Ah, mole con pollo. Bueno, es muy tradicional de la comida mexicana. Oye, a ver, y hablando de las güeras te voy a decir una cosa. Las del norte, las del norte. Tienes que ir a conocer también a nuestras paisanas, ¿verdad? De Monterrey, que son de este vuelo, guapísimas, parecen modelos, ¿eh? No le piden nada. Bueno, ¿y qué tal las mujeres de Colombia? Ay, bueno, yo... ¿Cuántas modelos incluso no existen? Pues de hecho la Miss Universo actual es colombiana. No, Colombia es un país muy bello también, igual que México. Claro, Colombia hay muchas mujeres hermosas. Por donde uno camine, tú vas a parecer un buen tirador. Todo a ti me fascina. Tú eres mi medicina. Cuando el día se termina. Y a mi lado caminas. Y el sol nos ilumina como yo. Todo a ti me fascina. Muy bien, Leandro. Es un honor tenerte aquí en México. Y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado de este material también en este canal de mi YouTube. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Gracias!